bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apokapo ps4 bienvenidos a un nuevo vídeo de aperturas y hoy estamos con los jugadores destacados de esta semana tenemos tres cajitas por aquí bueno cajitas o sobres o como queréis llamarlo tenemos los goles del mes de la liga rusa que bueno como vimos ya en el vídeo de información de la semana de las novedades están bien pero no tenemos tantas monedas como para tirar de hecho bueno es molos no viene mal este tampoco es que venga mal chiquilla no viene mal lo que pasa que ya hay jugadores mejores que estos y eso que no estamos como para tirar monedas así porque sí que más tenemos por aquí a ver player of the week y mónaco mónaco no sé qué hacer no sé qué hacer porque bueno hay varios jugadores que me puede interesar ron y lópez 51 niveles que bueno no está mal tienen muchas habilidades juega de interior diestro no sé no sé qué hacer a ver vamos a ver sus estadísticas a máximo nivel qué más tenemos pues jemerson que ya veis que es un pedazo de central lo único que ya de centrales pues me gustan los que tengo pero bueno es es muy buen central golovin que si tiro es por él porque ya tengo en el carta básica a máximo nivel y me gusta mucho y este que le han sumado cinco puntos de media más pues se puede quedar pues el otro tiene 90 de media bueno vamos a ver sus stats a máximo nivel luego tenemos a henrich que es como un bellerín se parece a bellerín no que tiene mucha velocidad y bueno sube 63 niveles también vamos a ver su máximo nivel a ver cómo queda y por último tenemos a este central de 90 niveles 17 años y 192 de altura que es una locura es una locura porque a máximo nivel va a ser va a ser muy bueno de hecho vamos a verlo venga así que bueno yo creo yo creo que vamos a tirar al menos de momento una vez vamos a tirar una vez aquí y a ver qué sale si vemos que nos picamos un poquito pues luego tiramos más venga a ver antes de ir a los players of the week vamos a tirar al monaco a ver qué nos sale a ver qué nos sale estoy haciendo este vídeo antes de que actualice pez de bebé así que si nos sale algún yo un chetado no lo sabré si viene muy bien o tampoco viene para tanto a ver tenemos pierna izquierda no es golovin es ronny lópez es ronny lópez bueno me gusta este jugador no está mal porque tiene cañonero tiene buena velocidad tiene un buen efecto para tirar con el redos no va mal no va mal este jugador vamos a ver otra de sus estadísticas a ver a ver a ver ronny lópez ya estamos viendo que tiene buenas velocidades en nivel 30 buen control de cuerpo buen control de balón y regate efecto 89 que para el r2 viene muy bien además porque tiene cañonero imprescindible para tirar con el redos tiene marselleza que ya sabéis que a mí me encanta pues hacer marselleza y luego tirar de r2 así que bueno teníamos ya por la izquierda a neymar y al sarahui por la derecha tenemos a sala y ronny lópez oye interesante este jugador resistencia nada no nos gusta resistencia eh y bueno yo creo que vamos a tirar otra vez venga vamos a tirar otra vez a ver si nos sale uno de los buenos venga vamos golovin si es que voy buscando a golovin en verdad porque tenemos el de carta básica y me encanta y es que este ya sería muy top a ver que nos da pierna derecha dime que no es 25 quien es golovin 25 golovin no es defensa es defensa quien eres glick bueno ay 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 si me hubiera tocado antes glick le hubiera utilizado más pero ya a estas alturas es buen central pero le falta velocidad le falta velocidad a ver no está mal 1'90 de altura 89 o sea tiene cabeza y defensa 97 además de contacto físico pero esa fuerza explosiva y ese control del cuerpo me matan bastante tiene luego muy buenas habilidades le probaré de todas maneras eh que a lo mejor luego funciona bastante bien pero bueno vamos a ir a los player of the week y me pienso si abrir o no una última tiradita a ver me vuelvo a dar resistencia que no quiero dar resistencia Konami no me des más resistencia por favor a ver vamos a los jugadores de la semana 63% de bola negra 63,6 tenemos a Salaito que ya lo tenemos así que no nos interesa aunque si viene pues bienvenido sea que más tenemos por aquí Griezmann que tenemos 3 por si nos sale chetarle Kevin De Bruyne que bueno con todo lo que hay la verdad es que no sería no es una de mis prioridades si hubiera salido otra semana pues puede que sí pero ahora no Koulibaly le llevamos buscando mucho tiempo no es tan top como como el pasado Club Selection pero bueno tiene muy buenos números también es que el anterior Club Selection directamente con Tato Friko ya tenía 99 Salto creo que tenía 95 una locura pero vaya habilidades de jugador le pones despeje acrobático y ya tiene de todo así que perfecto tenemos por aquí a Lucas Moura que bueno si viene también puede ser bienvenido porque le han subido bastante y de los demás pues Joao Félix Joao Félix el deseado media punta 83 de media lo único que no me convence mucho su estilo de juego que es 10 clásico y son de esos que apenas se mueven de su zona no sé no me convencen mucho los 10 clásicos pero vaya vamos a ver su nivel máximo venga que no lo hemos visto una locura es una locura este jugador 75 niveles y nada vamos a ver también el nivel máximo de Griezmann bueno pues si le metemos a nivel máximo se puede quedar un Griezmann muy bueno y bueno ya que estamos vamos a a ver a Lucas Moura venga bueno un extremo derecho también bastante top ¿no? en fin vamos a ver que toca ojalá nos vayamos a la liga pues nos tenemos que ir al Calcio o a la liga portuguesa venga pero ya sabemos que nuestra suerte está limitada nuestra suerte está limitada prometo no enfadarme bueno no lo sé no prometo nada tenemos varios objetivos nos vamos a Francia y es PP seguramente no es que ha visto no me enfadas con a mi me enfadas mucho o sea no es nuestra hay 4 o 5 objetivos y este no es uno de ellos o sea nos valía casi el 60 no el 40% de lo que había casi el 40 pues nos ha dado uno del 60 que oye para tener 84 de media a PP no viene mal vamos a verlo un poquito tiene 54 niveles buena velocidad pero no 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 hay muchos mejores en esta caja por favor Konami hay muchos mejores dame algo que me guste dame algo que me guste a ver vamos 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 segunda tiradita vamos 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 algo que me guste Calcio o Liga Portuguesa Calcio o Liga Portuguesa a ver vamos a la Liga Portuguesa dime que no había otro que no sea Joao es Joao es Joao Félix vamos 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 esa suerte chavales vamos ya estoy contento ya salga lo que salga después bueno si luego no sale Kulibaly mejor que mejor pero oye tenemos a Joao Félix y es que le podemos chetar vamos obligatoriamente le tenemos que chetar si queremos que sea un gran jugador así que próximamente se verá algún vídeo entrenándole nivel 30 y vemos que tiene buen control del cuerpo y fuerza explosiva regate y control del balón también bastante buenos le falla la regularidad que tiene 4 así que es un jugador que como venga en C pues hay que rezar para que tenga luego buena flecha y luego habilidades de jugador pues tiene finalización acrobática remate al primer toque y bueno de sombrero elástica bicicleta son habilidades que me gustan pero que no utilizo mucho la verdad este año pase sin mirar me es totalmente indiferente y bueno al menos le podemos meter una habilidad que que oye es que que tengo ganas ya de entrenarlo jajaja a ver vamos a por entrenamiento táctico bien este si este si esta si que ha sido una buena tirada chavales vamos a tirar la última vez aquí y no se si me animar a sacar algo del banco de la bueno el banco de la bandeja de entrada y sacar hay unas moneditas para sacar el último club selección del monaco pero antes vamos a intentar irnos a la liga italiana solo queremos a Kulibaly ya dame a Kulibaly que ha salido muchas veces Kulibaly no me lo has dado no liga turca pues nada Hatchison vaya 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 bueno al menos nos hemos llevado a Joao Félix estamos contentos aunque había muchos buenos había muchos buenos y nos ha dado dos de tres malos dos de tres han sido malos pero bueno habrá que estar contento con Joao aunque eso si hay que chetarle no es que este no 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 lo queremos no le queremos en fin nos hemos vuelto a quedar sin Kulibaly chavales una pena una pena voy a sacar 100 moneditas de la bandeja de entrada y vamos a por el monaco a ver aquí en la bandeja de entrada nos quedan todavía 100 200 300 400 400 y vamos a sacar 50 pues 350 es que nos estamos quedando ya sin monedas y todavía tiene que venir pues algún club selección bueno por ahí los players of the week de cada semana creo que me voy a quedar sin sin algún buen jugador por no tener monedas las siguientes semanas pero bueno es lo que hay vamos a sacar 50 moneditas y nos lanzamos a por Golovine o por aquel central que sube 90 niveles última tirada de los jugadores destacados de esta semana nos queda la última del monaco y a ver donde nos vamos a ver si merece la pena esas 50 monedas que nos hemos sacado nos hemos sacado del banco a ver venga vamos 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 a ver Golovine a ver si eres tú Golovine es Golovine tiene las es Golovine no 17 dime que sí tenía las las medias para abajo no es Golovine vamos 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 lo hemos sacado ha merecido la pena al final chavales pues nada va a haber cambio va a haber cambio porque tenemos a Golovine a máximo nivel pero le vamos a hacer entrenador para entrenar a este porque es mejor lo que pasa es que no creo que le pueda subir pues a máximo nivel nos tocará otra vez entrenarle de nuevo porque la otra vez le dio el subido en ese aquel que nos lo subió del nivel 30 al nivel 60 de una tirada y no creo que dos veces tengamos la misma suerte pero oye hemos sacado lo que queríamos una pena ese central pero claro también ese central hay que subirle digo ese central porque es que nunca me acuerdo del nombre la verdad había que subirle a nivel 90 que es muchísimo y bueno yo prefiero a Golovine que era lo que iba buscando nos llevamos un Golovine y un Joao Félix perfecto nos hemos quedado pues sin Kulibaly sin Grietman y sin Lucas Moura también hubieran sido esos dos jugadores últimos también nos hubiera valido a parte de Kulibaly pero bueno nos vamos contentos nos hemos gastado 600 moneditas para dos jugadores que pueden ser titulares en nuestro equipo top así que nada perfecto bienvenido Golovine y nada lo dejo por aquí chavales espero bueno adelanto yo creo que no voy a abrir nada del National Stars porque quiero ahorrar para las leyendas como Roberto Carlos o Romario o Vieira así que yo creo que voy a ahorrar lo que si haré es abrir las recompensas que que nos den los challenges y punto así que nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao no 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 no